Comentarle por ahí, el gobernador nos dio la instrucción, primero nos dio la oportunidad de estar al frente de esta importante secretaría y por supuesto con una instrucción bien clara, que generemos programas de acciones y que le demos seguimiento a programas de acciones encaminados al apoyo de la gente del campo, de los productores tanto agrícolas como ganaderos y así lo estamos haciendo. Cuando llegamos, una secretaría muy ordenada, ya tiene recursos, qué bueno que el Congreso del Estado autorizó recursos extraordinarios para apoyar a la gente del medio rural. Sabemos cómo están ahorita las condiciones en el tema de estiaje de sequía, que relativamente la sequía no se ha terminado desde el 2023 y pues bueno, estamos ya trabajando con los subsecretarios en las diferentes subsecretarías, pues para poder ya iniciar con las reglas de operación y darle agilidad a los programas que la verdad es que ahorita el campo lo requiere y esa fue la instrucción del gobernador. El campo requiere ya que se sienta la mano del gobierno del Estado, del doctor Esteban Villegas y vamos a iniciar en próximos días a difundir las diferentes reglas de operación. Este próximo viernes el gobernador inicia ya con el programa 2024 de mejoramiento genético donde va a ser un apoyo para mil sementales y es importante el decirles a los productores, el hacerles la invitación a que se acerquen a la secretaría a hacer su solicitud. Es importante el que contemos con el ganado mejorado genéticamente, ahora las condiciones del clima pues nos ha generado el que ya no tengamos cantidad sino calidad de ganado y la calidad del ganado la da la genética. Vamos a iniciar en Indén el tizonazo, la feria del tizonazo ahí vamos a estar, ahí va a estar el gobernador dando el banderazo para este importante programa que es de mejoramiento genético. ¡Gracias! ¡Gracias!